no vas a sacar tu cara y amor no hola gente bonita como están acá estamos de regreso con otro vídeo más acá estoy relajándome un poquito estoy en una habitación que me encanta este todavía no les puedo decir dónde estoy pero aquí estoy déjenme decirles gente bonita que les voy a platicar de este tema estoy con mi con mi princesa ella está en una habitación aparte pero este yo le dije que se viniera conmigo para acá para que no estuviera yo sola acá en la habitación estoy en un lugar muy bonito que pronto les diré a ustedes dónde yo estoy pronto se enterarán por dónde yo ando pero déjenme decirles gente bonita que este vídeo lo quise hacer acá en la cama porque pues estoy en un lugar que no puedo hablar como muy fuerte porque no estoy en mi casa y tampoco quiero este estar causando mucha bulla me entienden y acá se escuchan a los alrededores de los de las habitaciones lo que uno platica entonces espero que les gusten los vídeos y vámosle con todo déjenme decirles gente bonita que estaba viendo un vídeo de la de la chiqui de la de la boda famosa y el vídeo que estaba hablando es de que juan se las llevó a comer como en un parque y en ese parque este el marido le dijo que se venía de regreso a eeuu y pues la verdad ella dijo que no que no porque pues estaba embarazada ella él se quiere venir a eeuu porque pues lo que él dice es que en guatemala la vida está cara y que lo que ganan al día son 50 quetzales y que una libra sólo una libra de tomate vale 5 lamentablemente la vida en guatemala está súper cara porque cuando yo he ido guatemala en verdad este el dinero no alcanza uno cambia cierta cantidad de dinero en en dos días no quiero agrandarme ni ser ni lucirme ni nada pero en dos días yo me he gastado mil dólares que viene siendo el equivalente a 7 mil 500 quetzales y porque la verdad una que me encanta compartir con mi familia quedando comiendo y a veces con el taxi que me carga para todos lados y pues bueno no para todos lados nomás del hotel para de mis padres ya es un gasto pero también si voy a salir a desayunar desayuno yo y se desayuna mi hija pero también invitamos al señor del taxi la verdad la comida está súper cara todo está caro yo no las a mí no me afecta porque honestamente para eso uno trabaja en eeuu o sea acá en los usa para cuando uno va a hacer el país de uno u otro país pues uno pueda disfrutar a lo grande pero vivir en guatemala y que una libra de tomate te cuesta cinco quetzales que haces con 45 que sales más la verdad nadie vive vive pero a lo más miserable y por eso es de que a veces yo les digo a ustedes y mucha gente me critica y que sigues con el tema y el tema y el tema y el tema es que el tema está que encima que el país de guatemala está hecho una mierda los canales de jabalí se los encargan en andar haciendo lucrando y pues pidiendo y pues esta pareja el muchacho le dijo a la señora que se iba a venir de regreso para eeuu pero la verdad es que mira señor don juan yo sé que ustedes ven estos vídeos la verdad no hubieses pensado antes de verte metido en camisa de once varas porque hoy ya tienes a la mujer embarazada eso lo hubieras pensado antes pues de meterte con ella hoy estás metido en camisa de once varas hoy está como difícil también le voy a decir a la señora chiqui que si ella deja venir al señor este para eeuu pues que de una vez y le pida el divorcio al señor porque en este país los hombres que vienen solitos para acá eeuu y dejan a la mujer en su país guatemala directamente vienen a conseguirse otra mujer a eeuu porque en eeuu las mujeres también andan como de cascos ligeros y lo que hacen es dejar tiradas a su familia con mujeres y hijos en su país guatemala y este lamentablemente ya no regresan por ellas y no sólo eso no sólo estando el hombre en eeuu la mujer en guatemala incluso estando yo con la pareja en eeuu o sea cae los usa a mí me fueron infiel muchísimas veces y esto me llevó directito al al fracaso directito a dejarme de este de esta persona de que es el padre de mis hijos lo cual este yo no regresaría con él porque yo no soy juguete de él y les digo gente bonita a esta pareja especialmente que si el marido se viene para eeuu pues definitivamente que le diga pues que se largue y que le dé el divorcio y que agarre para su para su casa ella va a salir adelante sola con su niño y no necesita al hombre porque si el hombre quiere agarrar camino dejarla a ella ahora más que ahorita ya van a ser el hijo de ellos y dejarla tirada quiere decir que él no no se casó muy enamorado como para hacer eso aunque déjenme decirles yo les voy a decir algo cuando el esposo mío se vino para eeuu y yo me quedé en guatemala yo tenía aproximadamente siete meses que me quedé sola en guatemala y él se vino a eeuu y fue una muy mala decisión la verdad porque yo siento que él ya andaba buscándose a alguien en eeuu porque de principio todo estaba bien todo marchaba excelente me mandaba dinero y todo después ya se andaba olvidando total fue que con el tiempo él me mandó a traer a guatemala y pues logramos tener nuestros hijos pero creo que si después con tanta infidelidad de parte de él yo creo que lo mejor era haberme quedado mi país aunque la verdad eeuu me encanta es un país lindo de oportunidades que uno puede salir adelante este en guatemala también se puede salir adelante pero la verdad es bastante duro creo que la única opción acá es de que pues si el hombre de esta señora se viene eeuu ya que se quede sola manteniendo el hijo pues lamentablemente este hombre creo que no la amaba tanto porque para él ahora querer agarrar viaje para eeuu y dejarla creo que ahí no existe el verdadero amor de verdad porque muy mala decisión que va a ser y más ahorita esta mujer embarazada no sé qué decirles pero la verdad creo que los dos tuvieron que haber pensado antes de tener un hijo antes de tener quedar embarazada ella pues lo que hubieran de haber hecho haberse ido los dos para eeuu y pues tener el hijo en eeuu o no sé pero este matrimonio ahorita está mal yo no le veo futuro la verdad por lo que si él agarra camino yo le aconsejaría ya que mejor pues que lo deje ir pero que le pida el divorcio porque así no funciona así no funciona hay un dicho que dice que amor de lejos es de pensarse o sea para que voy a decirles que amor de lejos es de pensarse amor de lejos es de pendejos o amor de lejos feliz de los cuatro y así va todo así es que yo les digo a ustedes vean yo estaba platicando con una persona también y la persona y yo pues estábamos lejos y llegué a la conclusión con el tiempo que creo que una relación a larga distancia no funciona porque hay hay disconfianza hay hay entran celos y entran todo y como que si no hay confianza en la relación pues todo vale mandarinas entonces creo que lo mejor es que no se hagan relaciones de largas distancias y que pues que terminen uno termina la relación porque uno dice no ya empiezan a haber dificultades empiezan a ver celos empiezan o a veces hay cosas de parte del hombre que de principio te entró engañando hay cosas whatever hay muchas cosas que pasan en la relación y creo que yo mejor prefiero quedarme sola estar sola y si algún día yo conoceré una persona tendrá que ser una persona que tenga cerca pero una persona que me va a apoyar al 100 y los dos juntos no uno por acá el otro por allá como también va a ser ahorita este señor juan dejando a la mujer pues en su lugar de pueblo donde viven muy mala decisión cuídense gente bonita tengo otro vídeo para tirarles también que les va a encantar y se van a dar cuenta a ustedes de lo que yo voy a hablar espero en el siguiente vídeo